Tú no puedes comprar al viento, tú no puedes comprar al sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el caos. Bueno, lo que ha ocurrido con esto que usted ya conoce, de la destitución de los magistrados de la sala de la Constitucional, que es el Tribunal Máximo de Salvador y del Presidente de la Corte Suprema de Justicia, no es sino la... Bueno, no es la combinación, porque cuando uno habla de la combinación de algo que ya llegó a su grado máximo, pero sí la continuación de unos hechos, de unas acciones de parte del Ejecutivo salvadoreño, en función de concentrar el poder en la figura del presidente, ¿no? Porque hemos visto, bueno, hace un poquito más de un año, 7 febrero, el año pasado, el intento de toma de la Asamblea Legislativa por parte del presidente, acompañado del ejército y la policía. Hemos visto también cómo se ha acrecentado un clima cada vez más hostil hacia figuras de la oposición, pero lo que se ve es un clima de revanchismo político. Entonces, bueno, esto es como la consolidación de la toma del poder del Estado, ¿no? En función de los intereses del gobernante y de quienes lo acompañan, los grupos de poder político, económico, militar, incluso, que está junto a él, ¿no? Entonces, bueno, lo que se ve es un delitamiento de las instituciones de la democracia formal, obviamente, y un clima de inseguridad jurídica. Lo que se ve también es que se esté configurando en el país una recomposición del... no solamente del poder político, ¿verdad?, sino también del poder económico, ¿verdad? Porque junto al presidente hay sectores de capital, sectores de la burguesía, que no han estado tradicionalmente en el poder, no son la oligarquía tradicional, que ha sido representada por el partido Arena. El partido Arena es uno de los partidos que de momento han quedado marginados de esta configuración, ¿no? y los privilegios que eso supone. Entonces, lo que cabe ver es también esta reconfiguración a nivel del poder económico, es decir, de todos los poderes reales del país. Una cosa muy tremenda porque, bueno, supone para la mayoría que lo votó, quizás no lo han dimensionado todavía, un rechazo quizás o una traición al discurso con que este gobierno se vino promoviendo, en el sentido que iban a marcar la diferencia, que no eran, y cito los eslóganes, que no eran de los mismos de siempre, que se iba a hacer historia, yo creo que sí se hace historia, pero en un sentido negativo, y quizás sí estaríamos asistiendo a una refundación autoritaria del Estado salvadoreño también. Y eso que dice el presidente de que su intención es limpiar el país y que incluso va a seguir haciendo eso, entonces no está haciendo caso de lo que habla la gente en todo el mundo, porque hay una grita general en contra de esto, ¿no? Pero me gustaría que tú pudieras decir cuál es la posición de la gente salvadoreña, hay una mayoría que lo apoya, porque en el inicio del año cuando entró en la Asamblea tenía una aprobación grande de la población, ¿cómo está ahora? Pues esa aprobación se mantiene, evidentemente el hecho de que haya logrado una mayoría aplastante en la Asamblea, una mayoría pero descomunal, también de alcaldías alrededor del país, es decir, es un puñado de alcaldías que no son de partido oficial, ¿verdad? Bueno, hablan de un apoyo mayoritario, ¿verdad? Abrumador. Entonces eso no se discute. Entonces, bueno, tenemos un escenario donde yo creo que en la comunidad internacional hay cada vez una actitud de condena, es el gobierno salvadoreño, pero en el escenario interno sí tenemos que este gobierno cuenta con un amplísimo apoyo, ¿no? Es algo nunca visto antes, por lo menos de hace muchísimas décadas. Un gobierno que ahora con tanto nivel de apoyo que, por ejemplo, lejos de significar un desgaste, lo de la toma de la Asamblea hace poquito más de un año, significó, en buena medida para sus electores, una cuestión que aumentó su popularidad y obviamente también esto que está pasando aumentará la popularidad de su gobierno, o por lo menos ahí se mantendrá. Es preocupante porque habla de muchos problemas, pero obviamente, claro, de la falta de politización, en el buen sentido, de la sociedad salvadoreña, porque no se ha dimensionado como sociedad la gravedad de lo que está ocurriendo, no se ha dimensionado que es importante que haya una Corte Suprema de Justicia Independiente, que haya un tribunal, algo sucesional independiente del Ejecutivo, incluso, fíjate, en el seno de la Asamblea Legislativa. Como te digo, hay una mayoría abrumadora, la oposición es requítica. Incluso de la oposición, el Partido Demócrata Cristiano y el Partido de Conciliación Nacional, que son partidos tradicionales de los llamados mismos de siempre, bueno, llegaron a un entendimiento con el partido oficial y con una parte de la directiva de la Asamblea Legislativa, pero los demás partidos, ARENA, el FMLN, vamos nuestro tiempo, fue una cosa bastante penosa lo que ocurrió con estos diputados, en el primer día, cuando se instala el nuevo Congreso, cuando se toma posesión. Las curules de esos diputados no tenían ningún tipo de rótulo, ninguna identificación, tuvieron que improvisarla, ninguno de esos diputados tenía acceso al micrófono o al botón para votar, porque la mayoría legislativa le pareció que eran superfluas en sus intervenciones, entonces es una cosa extrema, y que seguramente buena parte de la población ve como en nosotros. Porque claro, todo esto se alimenta del resentimiento, de la frustración hacia el partido político, bueno, de frustración y desconocimiento sobre la política, entonces este tipo de cosas, bueno, como que le agrada al público, y lo aplauden. Entonces, bueno, pensar que este gobierno tendrá un desgaste político por este giro autoritario, yo creo que es un poco realista. Y estas informaciones de que él habría hecho un acuerdo con la Mara Salvatrucha, eso es verdad, porque la gente en El Salvador tiene mucho eso de la violencia, de las Maras, que es una cosa que necesita que se pone la mano a eso, pero si se pone la mano así, con un acuerdo entre el poder y las Maras, no es bueno. No, claro, mira, no hay algo oficial, pero sí hay rumores, hay fuertes sospechas de que esto pueda ser así, incluso sospechas hacia los funcionarios, esto magistrado de la Corte recién nombrado, porque no ha sido electo, porque ni siquiera se cumplieron los pasos formales para elegir la sala o el presidente de la Corte, algo no se sospecha eso, verdad, llanzas con cuestiones un tanto oscuras. Entonces, claro, lo que resulta preocupante es que sin un contrapeso, ya sea de parte de la policía, la policía está cooptada por el gobierno, pero tampoco con un contrapeso a nivel judicial, bueno, cualquier cosa puede suceder, cualquier tipo de alianza de esta naturaleza es posible. Y parece que es como que un gobierno un poco de venganza, porque lleva cirúrgicamente a los enemigos. Sí, incluso vaya la respuesta que sale aquí del gobernante cuando, bueno, que tú lo mencionabas, cuando manda ese tweet a la comunidad internacional, que bueno, que queremos tener buenas relaciones con ustedes, queremos viajar a sus países, queremos que nos conozcan, pero estamos limpiando la casa, ¿verdad? Y con eso no se metan, ¿no? Entonces, es bastante claro, es una cuestión que tiene este tono de venganza, este tono revanchista. La declaración es hace unas semanas atrás, el presidente, que bueno, iban a desconocer cualquier decisión de la asamblea saliente, ¿verdad? Incluso la cuestión de los magistrados, ¿verdad? Que iban a desconocerle, que pudieran, y que, bueno, si querían los días que le quedaban, podían aprobar cualquier cosa, ¿no? Que sencillamente se iba a desconocer, simplemente porque fue la asamblea, la asamblea, pues, anterior la que, la que tomó esa decisión. Entonces, tiene mucho de este, de esta cuestión revanchista, ¿no? incluso a nivel, a nivel personal, ¿verdad? Contra determinados personajes, y bueno, yo creo también, y eso, no podemos dejar de, de, de verlo, y contra la FMLN, particularmente. Claro, dirán, contra ARENA también, sí, pero, está, está claro que, que, bueno, poco a poco creo que se va a ir, terminando como de estabilizar ese asunto, de, de, los conflictos entre los diferentes sectores de derecha, entre los diferentes sectores, de la, de la burguesía salvadoreña, eso se va a, estabilizar un momento, ahora llegará a entendimiento, porque, es un negocio, verás, son cosas muy prácticas, pero bueno, el objetivo a la izquierda es, perdón, el objetivo hacia la izquierda es, es, terminársela, ¿no? Terminar con toda posibilidad de, de que exista un partido de izquierda, o que exista un movimiento de izquierda, ¿no? Eso, eso está, bastante claro, y no me extraña, no me extrañaría, que, luego empiece una persecución judicial, o de cualquier otro tipo, eh, contra figuras de los milenios, ¿verdad? Acusándolos, bueno, de cualquier cosa, ¿verdad? Eso, eso es, una, una cuestión, eh, una remota en la mente. Algo más esperar, entonces, para ver lo que va a pasar, ¿no? Porque si tiene tanta, aprobación de la población, y bueno, si las cosas se, se van a manejar, por los intereses, solo el futuro, esperar lo que va a pasar, ¿no? Sí, la mente es desesperante, ¿verdad? La única esperanza, que es, eh, lamentablemente, atenerse a lo que puedan, hacer los gobiernos de afuera, ¿no? En términos de presión, pero bueno, siempre, la presión desde afuera, pero si hay un apoyo significativo, acá adentro, es, es muy difícil, los gobiernos de afuera, solicito, se incluya con dispensa de trámite, a conocimiento de este pleno legislativo, una pieza de correspondencia, a efectos, de promover la destitución, de los magistrados propietarios, y suplentes, de la sala de lo constitucional, de la Corte Suprema de Justicia. Gracias.